¿Cómo quedan expuestas las cosas más allá de las noticias? En estos últimos días hemos sido bombardeados con el tema del canal del río Masacre. El último update que tenemos es que el canal que hicieron los vecinos se secó debido a que interceptar el agua más arriba por parte del canal de la vigía pues hizo que el agua no llegase hasta la parte que tiene que ver directamente con la construcción del canal de los vecinos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque hay que decir que nos salvó Trujillo porque ese canal de la vigía que tiene tiempo ahí y que no se usaba que vino a cobrar importancia ahora. Quien lo hizo fue precisamente el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Esto no es una apología. Es simplemente un asunto histórico que está ahí. Daría la impresión, visto en retrospectiva, que el tirano pudo leer más allá en el tiempo. Hacia el año 2021 cuando, y también hay que decir esto, el gobierno dominicano cometió el error de sentarse a negociar con el vecino cuando con ese vecino no hay nada que negociar porque nunca han respetado ningún acuerdo al que hayan llegado ambas naciones. Ahora bien, y aquí vamos a comenzar a leer los titulares para saber qué hay detrás. Una noticia del Listín Diario dice que el canal de la vigía fue militarizado. Pero esa misma noticia del Listín Diario nos dice también que se redobló el aparato militar y que se hizo una trinchera adicional. Usted no erige una trinchera a no ser que se esté preparando para un ataque. Y si usted se está preparando para un ataque en el ámbito militar, usted no actúa ni siquiera por instinto. Usted actúa por lógica. Usted actúa por razonamiento. Pero un razonamiento que viene después de una información dada. ¿A qué voy con esto? A que militarizar el canal de la vigía no obedece a un acto preventivo, sino al hecho de que se tiene información puntual de que existía interés en atacar ese canal. Estamos hablando del vecino que trató también de sellar el río, una locura para que el agua no llegue ni a República Dominicana ni por ende, no iba a llegar tampoco al canal, aplicando la lógica de si no es como queremos que sea nosotros, preferimos la destrucción total, preferimos el oblivion, preferimos la nada. Es fácil entender semejante locura cuando usted asume que esa gente está actuando guiada por esa premisa. Yo dije, y lo vuelvo a reiterar, antes de pasar a la conexión de la ONU con este tema, que no se me va a quedar tampoco, ¿eh? Bueno, dije, envidia no es desear lo que tiene el otro para ti, no. Envidia es sentir resentimiento porque el otro tiene algo que tú deseas, pero en vez de ir a por ello, tú lo que prefieres es que se consuma ese bien de la forma más estrepitosa en las manos del otro. Es decir, la envidia te lleva a desearle el mal absoluto al prójimo. Y eso te lo enseña la Biblia en el relato aquel de Caín y Abel. Caín sintió envidia de Abel, pero en vez de Caín esforzarse por ser meritorio o digno de reconocimiento ante Dios, lo que hizo fue optar por el daño mayor, la disolución a través de la hiperviolencia de la vida de su hermano. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Que la envidia es una emoción, si se quiere, totalmente destructiva. Caín aniquiló a su hermano guiado por la envidia. Y aquello ocurrió en tiempos pretéritos. Viene ocurriendo antes y viene ocurriendo después. Entonces, gran parte de esa población, no todos, hay que decirlo, sienten envidia al dominicano. Y es esa envidia la que le lleva, por ejemplo, a hacer cosas como esa. Bueno, si no podemos tener el canal para nosotros, pues perfecto. Tampoco ustedes. Vamos a sellarlo, pero caballero, que eso no funciona así, con el hecho de usted agarrar y tirarle tierra a esa agua. Pero no, le dan para allá. ¿Por qué? Porque están guiados por la destrucción, por el espíritu de la destrucción, de la aniquilación total. Ahora bien, esto que pasó en la vigía no fue del agrado de la ONU. Porque ahora resulta que a la ONU le molesta que República Dominicana no es que defienda, no, proteja a lo suyo. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre defender y proteger. Defender, por un ataque. Pero proteger es sencillamente dar un paso antes de. Ah, pero antes de. Porque se tiene la información. ¿Qué banda estaría dispuesta a minar el canal de la vigía en Dajabón? Por ahora hay un único sospechoso. Siempre será Barbecue. Porque de todas las bandas, él es quien, el líder más bien, que ha dado la cara. Es el único de esos bandoleros que tiene reconocimiento internacional. Todo lo que pase en ese país a nivel de bandas, se le va a pegar sí o sí a Barbecue. Eso es inevitable. O sea, se le va a pegar a él sí o sí. Yo en particular puedo decir que en la frontera se tenía información de acciones contra el canal de la vigía. Y que a razón de eso es que se da su militarización. Y yo debo decir, mucho tardaron. En el momento mismo que se puso a operar ese canal, que reitero, está desde los tiempos de Trujillo, tenían que militarizarlo. Dejarlo así, sin protección, era una provocación, no, una tentación. Porque de aquel lado, lo que se está diciendo en contra de nosotros, usted no se imagina, ellos no reconocen que la construcción misma de ese canal fue una insensatez. Porque antes de los agricultores del vecino país iban directamente al río y tomaban el agua. ¿Cuál era el problema? No querían caminar. Digo yo, tiene que ser. Pero es que ellos no saben o se hacen que el 90% del agua que está en sus presas la extraen de República Dominicana. O sea, nadie le ha dicho eso al país de al lado. Entonces, yo dije, ahí no interesa el tema de la hambruna. Porque esa gente se aniquila entre sí, dando un ejemplo fehaciente de que no les interesa el bienestar del prójimo. Ahí lo que se está buscando, y esta es mi tesis sobre ese tema, es atentar contra la autonomía alimentaria de República Dominicana. Vamos a abrir los ojos. Esa gente no quiere solucionar un problema de hambruna. Esa gente no tiene problemas con eso. Los que ven a distancia y entienden que eso es un problema, es todo aquel que dirige su mirada desde un país civilizado. Y asumen que eso es una desgracia. Pero internamente, en esos veintitantos mil de kilómetros cuadrados, ese es el día a día. No hay concepto de la dignidad humana. Claro, salvo excepciones. Ahora bien, ese canal no. Eso es una treta, por así decir. Para afectar, y dije, cuiden el artibonito. Lo vuelvo a repetir, cuiden el río Artibonito, así como lo están haciendo hoy con el canal de la vigía, porque lo que no dicen los organismos de inteligencia es que tenían información de aprestos para atacar ese canal. Y por eso los militarizaron. Vamos a... A veces no es tanto el secreto de Estado. Es dejar filtrar cosas para que la gente esté en modo preventivo. para que la gente misma se cuide. Ese canal debieron militarizarlo desde el primer momento. Y la ONU, cuando esté ese comunicado, listo, repudiando esa acción, lo que tenemos que hacer nosotros, a su vez, es repudiar esa postura de las Naciones Unidas en ese sentido. Porque a quién se le ocurre cuestionar a un país que simplemente está protegiendo. Yo dije, proteger, no defensa. Porque la defensa conlleva el tema del ataque. Entonces, ese es un ámbito en el cual no debemos caer. Y aquí quiero diferenciar lo que dijo Dias Morfa cuando planteó que estábamos evitando a toda costa un enfrentamiento con el vecino. Yo dije, bueno, mire, usted puede asumir esa postura general, pero no es inteligente que usted lo diga. No es inteligente que ese adversario sepa que nosotros estamos en modo, en modo, digamos, de evitar. porque eso le crea a ellos un panorama totalmente favorable. Porque ya saben que al no existir una disposición para el enfrentamiento, en esa misma línea, las tácticas o maniobras militares de República Dominicana van en esa dirección. Eso le da una información militar privilegiada al vecino. Por eso, aunque exista esa postura, no se debe exteriorizar, no se debe hacer saber. Fue un ligero error de un general que me cuentan que es sobradamente experimentado y también me dicen que es una persona de mucho valor y de muchas gónadas. pero es humano cometió ese desliz. Señores, esa militarización de la vigía obedece a una acción preventiva que va de la mano con información que se tiene de intentos o planes de atacarlo desde el vecino país. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Les recuerdo una vez más más de 10 millones de impresiones sumadas entre mis cuatro canales. Tenemos una fórmula para hacer que tu marca se exponga y proyecte a través de esas impresiones y visualizaciones orgánicas. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. En pie para el próximo. Domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no